Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Queríamos también, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, darle la enhorabuena a la sociedad civil organizada, que desde el punto de vista de la cultura lleva trabajando mucho tiempo en Córdoba, por la cultura en general y por la importancia de Medina Zara en particular. Saludar también a los miembros del Gobierno andaluz, que están en este pleno, al concejal del Ayuntamiento de Córdoba, concejal de Cultura y también a la directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Saben ustedes que es un museo importantísimo desde el punto de vista de las piezas que allí tiene y que, además, tuvimos la oportunidad hace apenas unas semanas en la Comisión de Cultura de aprobar una proposición no de ley en comisión para solicitar la necesaria ampliación y, por lo tanto, el proyecto de ampliación que necesita ese Museo Arqueológico de Córdoba. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida vamos a apoyar esta proposición no de ley. Nos parece una buena iniciativa desde el punto de vista de la importancia que tiene que el pleno de la Cámara, que el pleno del Parlamento, debata y conozca, no solamente debates como el que hemos tenido anteriormente, sino que, además, podamos abordar elementos fundamentales de la cultura, en este caso de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, pero que, sin duda, también representan todo el patrimonio que esta comunidad autónoma que Andalucía tiene y, bueno, pues esta ciudad califal de Medina Zara es un elemento. Yo quisiera trasladar que es importante que desde este Parlamento hagamos esta declaración en el sentido de que estamos de acuerdo y que apoyamos esa candidatura de Patrimonio Mundial de la Unesco. También sería interesante, tal vez, que el conjunto de diputados y diputadas de esta Cámara pudiéramos conocer Medina Zara. Agradezco también la presencia del consejero de Cultura en este debate, también de la consejera de Justicia, que es cordobesa y está en este debate, y del consejero de Turismo, que también está en este debate. Son los miembros del Consejo de Gobierno que nos acompañan. Agradecer vuestra presencia. Decía que a lo mejor sería importante que, bueno, pues se pudiera organizar una visita a la ciudad de Medina Zara para que el conjunto de diputados y diputadas, aquellos que no los conozcan y quienes quieran volver a visitarla, pudieran venir a nuestra ciudad a mostrarles de lo que estamos tan orgullosos y orgullosos los y las cordobesas. Decía que estamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Vamos a hacer una enmienda de viva voz, que he hablado ya con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a la que agradezco la buena disposición para poder encajarla y que, lógicamente, ha sido repartido al conjunto de los portavoces y que ahora le dejaré al presidente del Parlamento una enmienda que lo que tratamos es de, ahora la leeré, de que se pueda trabajar más y mejor con Medina Zara. Miren, el Estatuto de Autonomía recoge cuáles son los derechos y las obligaciones que tenemos el pueblo andaluz con respecto a la cultura. El artículo 33 dice que tenemos el derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de nuestras capacidades creativas, individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz. Corresponde, dice en otro artículo del Estatuto, corresponde a la comunidad autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de cultura, el fomento de la cultura, la promoción y la difusión del patrimonio cultural. Dicho esto, queríamos hacer algunas reflexiones en torno a la proposición no de ley y a la exposición de motivos que el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta para el debate y aprobación esta tarde. Nosotros estamos de acuerdo con que existe un turismo cultural. Es evidente, ¿no? No sé si de asiáticos o no de asiáticos, pero existe eso que se llama turismo cultural. Pero que eso que es importante y que tiene su valor no debe de dejarnos ver estos derechos que yo les hablaba, ¿no? Y que aparecen recogidos en el Estatuto. Es decir, que Medina Zara sea declarada patrimonio mundial por parte de la UNESCO es importante para la ciudad de Córdoba, para la provincia de Córdoba, para Andalucía. Y debería de ser aprovechado, ¿no? Para que el conjunto de la ciudadanía de Córdoba, de la provincia, haga suya esta ciudad califal más todavía de lo que ya es. Que no haya ningún cordobés ni cordobesa que no conozca Medina Zara. Que tengamos la capacidad de relanzar proyectos educativos que refuercen ese conocimiento del patrimonio que atesora la ciudad de Córdoba, de la que la ciudad califal de Medina Zara es una muestra importantísima. Pero, como ustedes conocen, la ciudad de Córdoba tiene un enorme patrimonio cultural y que forma parte de la importancia que Córdoba ha tenido a lo largo de su historia. El turismo cultural es importante, pero nosotros queremos defender aquí el derecho a la cultura, el derecho al conocimiento, el derecho y la obligación que tiene, en este caso, el Gobierno andaluz, de fomentar la cultura, de promoverla y de la discusión del patrimonio cultural. No solamente entendido en ese espacio del turismo cultural, sino entendido como el enriquecimiento de los pueblos, en este caso, de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Les hablaba de la necesidad de relanzar y renovar programas educativos. No haya ningún escolar en la provincia de Córdoba y, si fuera posible, en el conjunto de Andalucía que no conozca la importancia de Medina Zara. Es decir, que este impulso, este trabajo, este objetivo de que la ciudad califal sea reconocida como patrimonio mundial sirva para ese proceso aún mayor de fomento de la cultura, de promoción y de difusión del patrimonio cultural. Porque eso es lo que nos hace tener y ser ciudades vivas. Tener y ser ciudades con un profundo acervo cultural y con un profundo conocimiento de qué ha supuesto nuestra ciudad a lo largo de la historia y cuáles son los elementos, desde el punto de vista cultural, que mejor la pueden representar. Por tanto, frente a algunas realidades que hemos visto, hemos vivido de capitalismo de los eventos, si me permiten la expresión, que es una expresión reconocida desde el punto de vista de muchos estudiosos, vayamos a una profundización del conocimiento y de la cultura y de lo que representa la historia en unos momentos hoy, como siempre, muy difíciles. Y qué papel ha jugado Córdoba a lo largo de la historia nos parece importante. Por lo tanto, no solamente enfocarlo desde ese llamado turismo cultural, sino que también hay un trabajo continuado de difusión y conocimiento de este conjunto arqueológico de Medina Zara. Les pondré un ejemplo. Córdoba tiene los patios que son patrimonio inmaterial de la humanidad también reconocida por la UNESCO. Y los patios son vividos y sentidos por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Forman parte de programas educativos del ayuntamiento de una manera importantísima. Y además, efectivamente, formar parte de eso que se llama turismo cultural, forma parte de la manera de vivir y de sentir de los cordobeses y de las cordobesas. Pues en ese sentido es en el que yo les animo a trabajar. Termino dándoles cuenta de la enmienda de viva voz que vamos a presentar. Iría, como añadido al punto número dos, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que continúe trabajando e impulsando las acciones oportunas en apoyo de dicha candidatura. Y añadiría, con un mayor desarrollo administrativo, institucional y dotación de recursos humanos para poder impulsar su labor en el conjunto arqueológico con el fin de garantizar esa candidatura. Nada más y muchas gracias.